buenas en esta ocasión vamos a mostrar cómo cargar un certificado académico en nuestro perfil de linkedin primero vamos al inicio de nuestro perfil bajamos hacia la sección donde dice educación apretamos el símbolo más y aquí vamos ingresando institución educativa universidad de buenos aires título por ejemplo certificado curso de compañía terapéutico de inclusión escolar diplomatura de acompañamiento terapéutico disciplina psicología fecha de inicio y fecha de finalización si la tuvieran y por último y lo más importante contenido multimedia apretamos ahí cargar documento y ahí vamos a poder cargar el pdf o la imagen del curso que hayamos hecho y ya va a aparecer publicado en nuestro perfil de linkedin finalmente podemos apretar la opción de notificar a tu red para que todas las personas las que a las que seguimos sepan que cargamos ese certificado